Comparto con usted un pensamiento que no deja las cosas claras, pero parece que algo tuviera. El pensamiento dice, trabajamos con lo que nos angustia y nos enfermamos con lo que trabajamos. Esto parece dar una explicación de algo que en principio nos angustia. ¿Por qué nos enfermamos? A veces no sabemos por qué nos tocan ciertos malestares, accidentes, enfermedades crónicas y agudas. Es un tema de mucha preocupación. Ahora, casualmente, nosotros solemos trabajar en aquello contra lo que queremos luchar. Por ejemplo, yo soy psicólogo. Bueno, queda medio claro que a mí me preocupan mis propias ideas, mis propios sentimientos. Para mí es algo que me aporta inseguridad, que es lo que piensa mi cabeza. Entonces, yo trabajo como psicólogo porque el trabajo mío es como una lucha. Pero no solamente los psicólogos o los psiquiatras. Un carpintero puede ser una persona que necesita luchar contra las dificultades con los muebles. Ha vivido, por ejemplo, o es muy sensible a cómo la gente vive, con qué comodidad. Que cada uno tenga su cama, por ejemplo. Que en una familia tiene que haber una mesa. Y en muchas familias, quizás en la de él, no hubo o hubo una en muy mal estado. Y así cosas por el estilo. Entonces, esas preocupaciones se asocian a las ocupaciones. Entonces, parecería ser que se condensa en el fenómeno laboral la preocupación y la ocupación. Generando un monto de estrés que podría llegar a ser aquel que nos debilita lo suficiente como para quedar expuestos a una enfermedad. Entonces, por ese lado, podría tener un poco de lógica esta frase que dice que trabajamos con lo que nos angustia, tratando de luchar contra eso. Pero nos enfermamos con lo mismo que trabajamos. Probablemente, por el exceso de desgaste de energía que tenemos, que, bueno, pensando en una máquina, por ejemplo. Una máquina probablemente se rompa más veces cuanto más intenso sea su trabajo. Entonces, esta cadena de acontecimientos, de fenómenos, de sentimientos, podría llegar a explicar por qué nosotros nos enfermamos. Siempre tenemos virosis, o siempre tenemos, no sé, mareos, o siempre tenemos problemas de vista, o siempre tenemos problemas de piel, o psicológicos, o lo que fuere. Se le repito, trabajamos con lo que nos angustia y nos enfermamos con lo que trabajamos.